Música 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 Y ahora sí te contestaré Y ahora sí volví a mentir ¿Cómo es que solo se alarma? No puedo creer No hay dolor como el dolor Está en el que está a punto de pausar al montaño Ya solo queda esperar No hay momento en el que todos caen mil pedazos Sentir por dentro como si Morriera del corazón Y en la boca se cae el sabor De la decepción Y en la boca se cae el sabor 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 Y no hay lo que te paso Y lo que te paso Te me estás dejando Y consigo algo bajo Antes de llorar también Este es el fuego del amor Las venidas no las puse yo